En este cuadro de la joven de la perla podemos contemplar una preciosa mujer. Tiene un pañuelo azul y amarillo. Más abajo tiene un vestido naranja con una camiseta blanca. Arriba tiene un ojo azul, pendiente plateado y boca roja. John Vernon nació el 31 de octubre de 1633. Él vivía en el País Abajo. Llegó a ser pintor del barroco. Sus obras más famosas son La joven de la perla y la lechera. Se casó y tuvo 15 hijos. Murió el 15 de diciembre de 1675 con 43 años.